Y así es como se lesionó un paracaidista de la Marina durante este desfile militar. El elemento, identificado como Valente Hernández, se pasó de su punto de aterrizaje y cayó en la parte trasera de Palacio Nacional. El segundo maestre de Infantería de Fuerzas Especiales es atendido por traumatismo cráneoencefálico en el Hospital Centro Médico Naval. Pues hacemos votos por su pronta recuperación. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.